La labor conjunta de la Fundación Operación Sonrisa y el Hospital Susana López de Valencia es una sinfonía de esperanza que resuena en las comunidades del Departamento del Cauca. Esta alianza fortalece la atención a niñas y niños a quienes las intervenciones han devuelto el don de soñar y han permitido que sus sonrisas sigan iluminando sus vidas. El equipo de Operación Sonrisa, cada día más sólido en sus capacidades, continúa brindando atención con calidad y humanización como su prioridad, especialmente para la infancia. Sus acciones se convierten en un propósito integral para el mejoramiento de la salud de las poblaciones en nuestra región. La Fundación Operación Sonrisa sigue siendo un socio estratégico de gran impacto para el hospital, un aliado inquebrantable que, con su trabajo decidido y comprometido, hace posible que la infancia en nuestro departamento goce de una vida digna y disfrute de sus derechos a través de operaciones exitosas. Como hospital, nuestra promesa es mantener alianzas que garanticen el derecho a la vida de nuestras comunidades, y esta colaboración con Operación Sonrisa es una fuente de inspiración para ello.